Música Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra y en el video esta semana les voy a enseñar a hacer una camiseta de Starbucks Espero que lo pongan en práctica, si lo llegan a hacer por favor mándenme una fotito a mis redes sociales Estaré muy feliz si la mandan Y recuerden que deben seguir viendo este video para que puedan hacerlo Música Necesitamos una pintura verde de tu preferencia y un pincel muy delgado También papel contact transparente y una camiseta blanca Música Primero vamos a cortar lo que vamos a utilizar, no debemos desperdiciar porque lo podemos utilizar para otras cosas Y vamos a dibujar en eso, simbolito Música Luego yo lo tengo aquí dibujadito y voy a pintar todito, todito, todito Ya después de que las hayamos pegado, de verdad háganlo con mucho cuidado porque fue muy complicado hacerlo Y luego lo de adentro yo lo recorté bien y lo coloqué en su posición Luego lo pinté de verde y tengas mucho cuidado para que no se vaya a traspasar y pueda dañar su camisa Y esto quede como muy pulcro Música Después de haberlo pintado podemos colocar un pedazo de tela Preferiblemente tela, no papel por favor Y luego lo puedes ir planchando para que se pueda secar más rápido Y con eso lo puedes voltear y la tela puedes colocar rápido Entonces ya después de que la hayas planchado puedes quitarle ese plástico Pero con mucho cuidado a veces queda como esa pintura fresquita y se daña todo Y así va a quedar nuestra hermosa camiseta Música Si quieres darle otro look a esta camisa puedes cortar las mangas Aquí yo lo que hice fue recortar con más cuidado Porque lo otro me estorbaba entonces preferí cortarlo mejor Y también recorté la parte de abajo con mucho cuidado y luego la estiré muy bien Música Como outfit puedes utilizar unas botas cafés y un short Música 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 Música